Link start! Bandai Namco me ha dado a probar el Sword Art Online Fractured Daydream, y el dia de hoy les traere mi pequeña review, un nuevo titulo RPG para SAO, en donde combatiran personajes de varios arcos de SAO, cada uno con su propio rol en el campo de batalla, y obviamente diferentes movimientos, puedes unirte a un total de 20 jugadores en todo el mundo, en uno de los 5 grupos compuestos por 4 jugadores, para disfrutar de la accion cooperativa multijugador, y asi derrotar a hordas de enemigos y su jefe, cada uno utilizando los diferentes personajes disponibles, los cuales son, Kirito, Asuna, Lisbeth, Egil, Silica, Lifha, Yui, Klein, Yuki, Sinon, Nautilus, Yuna, Alice, Eugio, las de Gungel Online, Lin y Fukasiro, donde por cierto, esta por estrenarse muy pronto una nueva temporada del anime, y tambien podremos utilizar a los villanos, Headcliff, tambien conocido como Kayaba Akihiko, el creador de SAO, Oberon, Death's Gun y la loca de Quinella, ah, y el nuevo personaje, Argo, el juego es muy similar a Taste of Arise, pero en multijugador cooperativo, podremos recorrer con nuestro personaje el mapa y luchar contra los enemigos, abrir cofres, conseguir objetos para mejorar a nuestro personaje y obviamente como les comentaba, jugar online cooperativo con tus amigos, el personaje contara con ataques simples, 3 ataques especiales diferentes y el ultimate attack, que es como el especial final de cada personaje, de hecho al final del video les mostrare los ultimate attack de todos los personajes, el juego tambien nos permite cambiarle el atuendo a los personajes de manera muy similar a Tales of Arise, asi que podemos ver los diferentes atuendos disponibles para los personajes, y si se lo estan preguntando, no, Kitela no tiene su atuendo en bol, la version digital premium cuenta con varios agregados, el primero de ellos es sin duda la galeria de arte digital, en donde podemos ver a los personajes de SAO que todos conocemos, tambien los nuevos personajes creados para este juego, por otra parte podemos echar un vistazo a los renders de los personajes jugables tambien, y al arte de los escenarios, tambien podemos entrar a la jukebox del juego y escuchar las diferentes melodias del titulo, y finalmente tenemos un minijuego donde utilizamos a un adquirito de 8 bits, el cual se enfrenta a hordas enemigas y debemos sobrevivir, consiguiendo diferentes espadas que nos otorgaran ataques para justamente sobrevivir, cuando mas enemigos mates, mayor sera tu puntuacion, igualmente llega un momento en donde la pantalla se llena de enemigos, y no hay manera de sobrevivir, ahora mi opinion respecto a este titulo, la verdad es que se ve muy bien, la jugabilidad es muy divertida, es bastante sencillo de entenderle, y al ser un rpg que no es por turnos, y puedes moverte libremente por el mapa, atacar y esquivar, y eso sumado a jugarlo con amigos, lo hace bastante entretenido, cada personaje se siente diferente, y te recuerda a cada saga de SAO, el poder cambiar el atuendo y que haya para elegir es algo que siempre es bienvenido, sin embargo, considero que si este titulo hubiera sido free to play, siento que le iria mucho mejor, ya que mas personas se animarian a probarlo, y no tengo dudas de que le darian una oportunidad, pero si tienes la oportunidad de comprarlo, hazlo, y mas si tienes amigos, se van a divertir mucho, y les va a traer recuerdos de esas tardes en world of warcraft o juegos similares, en fin, espero que les haya gustado esta pequeña review de este nuevo juego de SWR online, quiero agradecer nuevamente a Bandai por el titulo, y los dejo con los ultimate attacks de todos los personajes, hasta la proxima! suas fata extra нав Moderator suas fata suas fata esposa y murió ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!